¿Qué tal amigos de Gloop? Bienvenidos a Jigitech, mi nombre es Ernesto Mejía y gente, estamos en épocas de cuarentena, pero tranquilos, es una situación difícil, pero saldremos adelante, siempre y cuando todos cooperemos, obviamente, recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Y gente, es hoy, hoy se estrena por fin el Resident Evil 3 Remake, mucho se especulaba desde el lanzamiento de Resident Evil 2 Remake, que si Resident Evil 3 iba a salir, que si no, que si vamos a poder ver a Jig y a Nemesis en gráficos ultra HD 4K a 120 fotogramas por segundo, pero finalmente la espera ha llegado a su fin. De hecho, desde el 19 de marzo, que la demo del juego fue liberada, pudimos jugar una pequeña parte de nuestra infancia. En esta ocasión volvemos a tener el control de Jill Valentine, una miembro elite del grupo de seguridad Starz, con ella recorreremos las calles infestadas de zombies, tratando de encontrar la manera más segura de salir lo antes posible de la ciudad, obviamente, perseguidos y aterrorizados por el temible y poderoso Nemesis. Pero no todos ni el sobre hojuelas, varios usuarios han comentado su descontento con el juego, dado que hay muchos cambios en comparación con el original, ya que no son solo cambios a nivel gráfico y estético, sino también los desarrolladores se tomaron la libertad de hacer cambios en el guión y en las cinemáticas, que ahora dan un aspecto más cinematográfico, y no solo están ahí para complementar el desarrollo de la historia. La jugabilidad es diferente con respecto a su versión pasada de Resident Evil 2 Remake, ya que de nuevo contamos con el cuchillo infinito y un nuevo modo de esquivar a los zombies y a Nemesis. Otro punto decepcionante para algunos es la poca durabilidad del gameplay, usuarios han comentado que tiene tan solo entre 5 a 7 horas de juego, vaya, en una época en la que existen juegos como The Witcher 3 o GTA V, 5 o 7 horas es prácticamente nada. Solo nos queda un par de horas para conocer las críticas de prácticamente todos los usuarios. Recuerda que Resident Evil 3 Remake está disponible para PC Master Race, Playstation 4 y Xbox. En cuanto lo hayas jugado, regresa y déjame tu opinión aquí en la cajita de comentarios. El coronavirus no solamente nos tiene enclaustrados en nuestras casas, sigue haciendo las suyas y esta vez les tocó a Naughty Dog y The Last of Us 2. Naughty Dog acaba de lanzar un comunicado en el cual nos avisa que el lanzamiento de The Last of Us 2 será nuevamente retrasado. Sí amigos, una vez más. Ya que no cuentan con las medidas necesarias para hacer el lanzamiento en estos momentos, su estreno se aplaza de forma indefinida. Recordemos que The Last of Us ya había sufrido un retraso en febrero, este sería su segundo, pero esta vez no sabemos cuándo podamos tenerlo por fin en nuestras manos. De cualquier forma, la compañía comentó que el desarrollo del juego está prácticamente finalizado y solo es cuestión de terminar algunos ligeros detalles. Hemos visto algunos ejemplos de gameplay y vaya que las secuencias de movimiento, disparos, la inteligencia artificial de los enemigos y las heridas se ven sumamente realistas. Únicamente nos queda esperar a que todo esto pase y podamos disfrutar de las aventuras de Ellie en ese fascinante mundo post apocalíptico. Y bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video no olviden compartirlo y seguir a Gluck en todas sus redes sociales. Mi nombre es Ernesto Mejía, quédate en casa, guarda tu sana distancia, cuídate mucho, bye.